¿Conoce usted qué es un organigrama estructural? El diseño de la estructura orgánica y sus componentes inicia con el concepto de unidades administrativas. Y esta es una estructura organizacional puede estar conformada por las direcciones y departamentos a los cuales se denominan unidades administrativas. La identificación o estructuración de las unidades administrativas depende de las necesidades de la organización, basadas en la misión, en la visión y los productos institucionales. Por lo tanto, estas unidades deben estar claramente definidas y justificadas mediante informes técnicos, los mismos que deberán reflejar la optimización del funcionamiento de la organización, así como de sus procesos internos. Niveles jerárquicos La jerarquía administrativa se refiere al número de niveles de administración que adopta una organización para garantizar la realización de sus productos y, en consecuencia, el alcance de sus objetivos. Estos niveles son directivo, asesor, apoyo y operativo. El nivel directivo es el encargado de la organización para el cumplimiento de su misión. El asesor es el encargado de proporcionar asesoría o asistencia técnica específica para la toma de decisiones y la solución de problemas organizacionales. El nivel de apoyo es el encargado de proporcionar apoyo administrativo y logístico, entregando oportunamente recursos a la organización y permitiéndole alcanzar sus objetivos. Y finalmente, el nivel operativo es el encargado de la ejecución de los productos que están directamente relacionados con el cliente externo. De conformidad a la misión de cada una de las unidades administrativas, se procede a clasificarlas quedando establecido de la siguiente manera. Los niveles organizacionales El nivel directivo tiene las siguientes unidades administrativas Directorios, despachos de la primera y segunda autoridad de la institución pública El nivel asesor tiene las unidades administrativas Auditoría interna, asesoría jurídica, planificación, comunicación social El nivel apoyo tiene las siguientes unidades administrativas Administración de recursos humanos, gestión financiera, gestión tecnológica, gestión administrativa, secretaría general Y finalmente, el nivel operativo se definirá en relación a la misión y objetivos institucionales Líneas de autoridad y responsabilidad Es el canal formal que define la autoridad y responsabilidad Desde el más alto nivel hasta la base de la organización Y viceversa Es el nexo entre todas las posiciones o niveles organizacionales Por ello, se especificará claramente la interrelación que existe entre las personas, unidades y la organización Indicando la dependencia, responsabilidad y dirección que se debe seguir ininterrumpidamente de forma vertical u horizontal Dentro de la organización El granigrama estructural es la representación gráfica de la estructura organizacional Sustenta y articula todas las partes integrantes E indica la relación con el ambiente externo en la organización Debemos establecer objetivos claros que alineen el organigrama institucional flexible a los cambios del entorno Mismo que debe cumplir con la estrategia desde lo operativo Con la permanente medición coordinada de la estructura de sus resultados Es importante que las ideas sean participativas Tomando en cuenta a las unidades desconcentradas para escuchar las necesidades de los ciudadanos a nivel nacional El éxito que se consigue a través de una estructura simple Pero que alcance los mayores resultados Es decir, el compromiso de cada una de las personas No por la cantidad del talento humano Al contrario, por su actitud de servicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!